¿Qué pasa con aquel robagallinas que ahora ya no roba gallinas? Eso es lo que tenemos los seres humanos, tiempo. La vida es tiempo. Lo que yo quiero resaltar es la gran reflexión, la gran rebelión, porque lo que hay en la palabra rebelión es un matiz del ejercicio de la libertad que se revela contra una situación y es capaz de sobreponerse, marcarse unas metas y esforzarse a lo máximo y llegar a lo más alto que se puede llegar, fundamentalmente en el ejercicio de la libertad y de la cultura. Yo en mi fantasía de estudiante pensaba que al conocer el derecho podía remover los cimientos del sistema. El fugista no es un preso, total, completamente preso. La cárcel no puede con él, porque la cárcel siempre tiene un sentido de provisionalidad para él, porque la libertad está aquí. La libertad es algo que se tiene o no se tiene, como tantas cosas en la vida. La libertad se conquista y es una conquista del alma. No tuve más remedio que meterme en un colector, en la cloaca de una gran ciudad como Sevilla. Allí me metí. Y allí es a la luz de un quinquedo donde empecé a escribir, no un libro, ni mucho menos, yo no pensé que eso iba a terminar en un libro. Era una especie de testamento, porque yo creí que me iba a morir allí. Por un puñado de amarné, ay, bien pagar, bien pagar, bien pagar, bien pagar, bien pagar, bien pagar.